¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué nos depara por aquí esto A ver, vale, está aquí en el bosque antiguo ¿Vamos a curar a tu Pokémon? Vale, curemos al Pokémon y vamos a continuar Me imagino que este era el combate duro ahora detrás de la puerta que hemos desbloqueado O con la tarjeta que vamos a desbloquearla Así es que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay por aquí A ver, ¿qué nos depara esta puerta? Vamos a ver Vale, si abre la puerta, podemos entrar Vale, están aquí los dos Deja de decir sandeces, aquí no hay nada a ver... No hay verdad que saber, Arthur Los laboratorios aislados no ocultan nada Simplemente investigamos la cura de ese nuevo virus ¿Tan raro te resulta? El nuevo virus, ¿eh? Y ya está Entonces, ¿por qué existe todo esto? Tenéis demasiados secretos para no querer ocultar nada Os he ido siguiendo la pista desde que conocí a la primera persona con un Pokémon infectado Siempre actuáis de noche o en lugares oscuros ¿Y a ti no te resultaría extraño? Trabajamos por el día en los laboratorios repartidos por la región ¿Laboratorios como este, escondidos debajo de un bosque? He de admitir que nunca habría imaginado que tendíais bases así No intentes continuar con esto, sé toda la verdad Nosotros nos dedicamos a salvar Pokémon ¿Te gustan nuestros métodos o no? Y, ¿sabes qué, Arthur? Para salvar miles de vidas hay que saber sacrificar unas cuantas... ¡Straiser, cuchillada! Se lo ha cargado ¡Oh! Se lo ha cargado ¡Oh, no, no! Sigue vivo ¡Ah! Sí, lo ha cargado No dejaré que te interpondas en la investigación del virus Ni tú ni nadie ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Da! Estás aquí ¡Lárgate! ¡Informa a la policía de esto! ¡Eh! ¿Otra vez tú? Metiéndote siempre en los asuntos que no te incumben No irás a ninguna parte Vale, combate contra este, se lo ha cargado O nos damos prisa o este tío se muere ¡Vamos! 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 ¡Anie! ¡Eh! Te las está jugando Es que es imposible Vale, tiene cuatro ¡Eh! ¡Luzray! Cambio de Pokémon ¡Eh! ¡Fargoz! ¿Vamos con Fargoz? A nivel 36, ¿eh? ¡Guau! ¡Colmillo rayo! ¡Mino mal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Excavar! ¡Vale! ¡Carga! Pero da igual Si me hace ataques eléctricos No pasa nada Vale, me encuentro abajo Y... Madre mía, espérate Que se está cargando Se está cargando Es una pasada Vale, excavar ¡Guau! Vale, bien Nada mal Vamos con excavar de nuevo Restaura todo Vale, a ver A ver, cuidado con el Restaura todo ¡Uf, lo hace! ¡No, no, 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 no! Cambio, 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 cambio Cambio, cambio de Pokémon No se ha querido sacar Vamos con Bransy ¡Colmillo hielo! Vale, aguanto bien Creí que iba... Pero, vale Energibola debería acabar con él Energibola acaba con... No, aguanta, ¿eh? Vale, me va con... Ah, no, Aguayer Digo, va con colmillo hielo otra vez Pero no Vale, Fluxent debilitado El colmillo hielo me ha asombrado Me ha asombrado que tuvieras ataque A ver... Vamos, 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 vamos Bien Marlin nivel 34 Vegetta nivel 39 Vegetta va... Es que va sobrado Va sobrado por todos lados Cambio de Pokémon, sí Vale, lo suyo se agarra a Vegetta Vegetta es que ha empezado a subir de niveles ahí Como una cosa mala No veas Vale, este está nivel 38, eh Cuidado, a ver Juego sucio Vale, sombra vil Aguanto bien Madre mía, súper efectivo de golpe Ahí está A ver, vale Adrin nivel 33 Fargo 35 Y vale Vuelve a sacar a Lurrei Así que volvemos a hacer el cambio Y volvemos a sacar a Fargo Vale, ahí está Y le metemos otro Excavar Vale, sigue con carga otra vez Sigue con carga otra vez A ver Yo creo que es que solo tiene los ataques de tipo eléctrico Y claro, a Fargo no le hacen nada Vamos Madre, esta vez sí que le ha hecho daño Cuidado Vamos con otro Excavar Va, muy bien Ataque rápido también Tiene también ataque rápido Carga Pero va con carga a muerte Va con carga a muerte Cuidado Excavar y los va a intermitir Genial Vale, ya está He hecho los cuatro O le falta alguno Vale, Blanche Nivel 37 Vegetta Nivel 40 Ahí está Es que se sale Stisher Vale Pero un Stisher Lo mejor es Stear Vamos con Stear Vale, le metemos Pirotecnia Va, Tijera X No debe hacerme mucho daño Ahí está Pirotecnia Vamos, otro Pirotecnia Acabamos con él Tijera X Pirotecnia Y Stisher Debilitado Vale, ya está Vencimos a Arien De nuevo Me habrás vencido dos veces Pero ninguna más ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Madre mía Autodesolución El laboratorio desaparecerá En unos minutos Puedes buscar Entre todos mis documentos El tiempo que quieras Que no encontrarás La contraseña Para salir de aquí Sentíos orgullosos De ser parte Del avance De los laboratorios Atlas ¡Oh! La gente me ha llegado ¡Alto! Queda arrestado En nombre de la policía De Inga Me alegro De que no pongas resistencia No me entienda mal Agente Pero si corriese Parecería más culpable De lo que soy Eso ya lo veremos Equipo Ocupense rápido Del Chico y de Arthur Tenemos que salir de aquí Cuanto antes ¡Sí, agente! Corred, corred Esto va a explotar De un momento a otro Llamad a los bomberos ¡Rápido! Tenemos que procurar Que se quemen La menor parte posible Del bosque Dark No te quedes ahí Parado Ve a la ciudad ¡Corre! Vale, vale A ver qué pasa aquí Me encontraba En una zona Donde no corría peligro Pero aún así La visión era desoladora El olor a fuego Y humo inundaba El ambiente Y me quemaba En los pulmones Montones de personas Acudían lo más rápido Que podían Al foco de la explosión Intentando calmar El incendio Otras Había venido buscando Había venido buscando algo Y lo acababa De encontrar Por desgracia Apenas conocía Aquella chica De nada Pero su llanto Me partió el corazón Aunque Desde luego No más De lo que se encontraba El suyo Cuando todo Hubo pasado Y el incendio Fue extinguido La gente Mara Nos llamó Para asistir Al interrogatorio De Arian En la comisaría Si había algo claro De todo este asunto Es que necesitábamos Respuestas Vale ¿Se ha muerto Arthur? ¿Se ha muerto Arthur? Es que Tal y como ha salido Esta imagen Es que parece Que se haya muerto Madre mía No lo sé A ver Vamos a ver Si nos cuentan algo Creo que eres consciente De lo que has provocado Al explotar El laboratorio subterráneo Se lo dije a Arthur Y se lo diré Usted también Agente Para avanzar Es necesario Hacer sacrificios Matando personas Y Pokémon Inocentes Asesinaste a mi padre Vale Si ha muerto Madre Que sea Vale Ha muerto Ahora No pareces Tan de Tan de dura Tan dura Como tu nombre Indica Mojar de hierro Encima el tío Que es borde Al máximo ¿Quién te crees Que eres Para decidir Si una persona Vive o muere ¿Quién? Kendra Por favor Cálmate Sabes que Entiendo tu situación Pero no es momento De comportarse De esta manera Gritar No arreglará Nada Marajo Por favor Y dime Arian ¿Todos estos crímenes Que has cometido ¿Los has hecho En nombre De los laboratorios Atlas A los que perteneces? No Siempre actúo Bajo mi manera De pensar Los laboratorios Atlas Nada tienen que ver En eso De hecho Hice lo que hice Para proteger La investigación Todo lo que hago Es en pos De la evolución De la medicina Pokémon Y como bien He dicho Antes Tiene que haber Sacrificios Y seré Uno de ellos Encantados Y con eso Conseguimos salvar Miles de vidas Dijiste que no Tenías nada Que esconder ¿Por qué Volaste Es en laboratorio Entonces? ¿Y dejar Que tergibeseis Todos los dos Experimentos? Sé que somos Más que sospechosos Pero lo recuerdo Que en las leyes No pone Que no se puedan Usar Pokémon Con fines científicos Todos los avances Que ha habido Hasta el momento Han sido provocados Probados en Pokémon Las pociones Las restauraciones De puntos de poder La curación De estados Y aunque nadie Se haya preparado A pensar en ello Lo más probable Es que Un gran número De Pokémon Muriesen En esos testeos Este tipo De sustancias No salen bien A la primera Ni a la segunda Y les recuerdo Que a día de hoy Todo entrenador Tiene en su mochila Algún objeto De los que he mencionado Espero ser castigado Pero solo Por los crímenes Que sí he cometido Como el asesinato De Arthur Y los daños Causados Al bosque antiguo Es decir Todo lo que no Implica A los laboratorios Atlas Ni a la investigación Que están llevando A cabo Los mismos Eres un ser Despreciable Si pudiera Me encargaría Yo misma De castigarte No pararía Ni aunque me lo Arrogases Así verías El verdadero valor De todo lo que has destrozado Kendra Para de una vez Ahora bien Me gustaría saber Entonces Cuáles son los fines De esa investigación De la que tanto hablas El por qué quieres Protegerla tanto No tenéis nada Que esconder ¿No? No Y de hecho Será mejor Si le explico Nuestras intenciones Así comprenderán De una maldita vez Que los laboratorios Atlas No son un grupo De criminales Verá Hace relativamente Poco tiempo Apareció De Ingaran Un nuevo virus Al que hemos Bautizado Como virus Atlas Reacciona Solo a los Pokémon Que han sido expuestos A la luz infrarroja Que emite Una Pokéball A la hora De capturar A un Pokémon Es decir Solo pueden Enfermar Los Pokémon Que tengan O hayan tenido Entrenador El virus Parasita Las células Del organismo Provocando Un daño Continuo Que acaba Con la vida De su portador En tan solo Unos días Los laboratorios Atlas Estuvimos estudiando Cómo se comportaba El virus Y obtuvimos Unos rápidos Resultados Creamos una cura Que combatía El virus A cambio De dejar En la piel De los Pokémon Infectados Unas extrañas marcas En cuanto comprobamos Que funcionaba Sin ningún tipo De problema La repartimos A todo aquel Que vimos Que tenía Un Pokémon Enfermo Pero la investigación Se hizo tan rápida Que hubo un factor Que se nos pasó Por alto La duración Del efecto Recientemente Hemos descubierto Que nuestra cura Solo dura Unos meses Y nuestra investigación Actual Es para mejorar Ese tiempo Poder desarrollar Una cura Permanente Así que El virus Atlas Supongo Que estará Conmigo Agente En que Si un Pokémon Suyo Quedase infectado Por tal virus Quedaría Una cura Cuanto antes ¿Verdad? ¿Importaría En ese momento Cuántas vidas Han sido sacrificadas Para desarrollar Esa cura? Porque yo creo Que no ¿Qué está pensando Mara? Como se suele decir A gente Quien calla Otorga La invito A que continúe Investigando El caso En nuestra Sede central En Pueblo Boristenis Boristenis Va en nombrecito De El Pueblo Allí podrá Encontrar Nuestra vicepresidenta Podrá preguntarle Cualquier cosa Sobre los resultados En esa investigación Estoy seguro De que estará Encantado De responderle A todo Lo que necesite Aún así Debe ser paciente La vicepresidenta Es una mujer Muy ocupada Tenga en cuenta Que se encarga De organizar Todo lo referente Al virus Atlas ¿Vale? ¿Vicepresidenta? ¿No podría hablar Con el presidente O presidenta De los laboratorios? No Nadie sabe Quién es Se hace llamar Atlas De ahí El nombre De los laboratorios Nos habla A través De videollamadas Tapa su rostro Con una máscara Y distorsiona Su voz Para que no Le reconozcamos Usted misma Podría ser Atlas Y yo no saberlo ¿Estás diciendo Que seguís las órdenes De alguien A quien no conocéis? Seguimos las órdenes De alguien Cuyos ideales Son los mismos Que los nuestros Avanzar En la medicina Pokémon Una mente brillante Entienda O no De ciencia Gente Debe estar De acuerdo Conmigo En que esta investigación Puede hacer historia Ahora mismo Son pocos Los Pokémon Que sufren Por el virus Atlas Pero Imagínese Que se multiplica Drásticamente Infecta A la mayor Parte De los Pokémon Capturados Sabe Que es muy difícil Encontrar a una persona Que no tenga Algún Pokémon A su cargo ¿Cuántas víctimas Habría en ese caso? Más de las Más de las Nadie Más de las Que nadie Querría Muchísimas más Que generaría Una importante crisis Tanto para Pokémon Como para nosotros Los humanos Por desgracia No creo que sea Tan difícil Imaginárselo a gente A ver A ver ¿Qué más pasa Por aquí? Creo que ya está Bien por hoy Haré lo que dice Tengo que saber Más sobre estos Experimentos Iré a Pueblo Boristén Y hablaré Con la vicepresidenta De los laboratorios Atlas Mara Déjame ir contigo Necesito saber Que se traen Entre manos Esos laboratorios ¿Qué entra? Por favor Mara Tengo que hacerlo Alguien miente Todo esto tiene que ver Con ellos Estoy segura No sé que están tramando Pero sé que mi padre Ha sido el primero Pero no será el último No puedo quedarme De brazos cruzados Está bien Pero tienes que prometerme Que te encargarás Del gimnasio Aunque estés tú sola Los días que te llame Para asistir a la investigación Cerrarás el gimnasio El resto Te ocuparás de ello Como manda Tu deber de líder Mara Yo solo Es tu deber Solo tú puedes Ocuparte del gimnasio Y permíteme decirte Que nadie lo haría mejor Que tú Sabes que conocía bien A Arthur Sé que él hubiese querido Que te levantases Y demostrases Esa fuerza Tan característica tuya Que sonrieras Y seguidas Hacia adelante Sin mirar atrás Tal y como hacía él Siempre Sí Lo haré por mi padre Eso es Esa es la Gendra Que yo conozco Dar Lucha conmigo En el gimnasio Será mi forma De honrar a mi padre Quiero que Quiero que se sienta Orgulloso de mí Allá donde esté Te espero allí Gendra Hablamos luego Mucha suerte Ambos Vale 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 Nos hemos enterado De muchísimas cosas Madre mía Todo lo que nos hemos enterado El laboratorio Sanlas Está investigando el virus Pero para ello Está montando una buena Y además Nadie sabe Quién es el presidente Vete a saber Quién es el presidente Madre mía A ver Hola Es una estatua mecánica De Mouth Las Vale Venga ya está Vale A ver ¿Cómo voy? Tengo que ir al gimnasio Vale Hay que curarse Lo primero del todo Pero es que no sé Si se hace en el gimnasio Ya Vale Habrá súbditos En el gimnasio Si hay súbditos Entro a ver Súbditos y demás Para ver cómo es el gimnasio Porque tampoco sabemos Cómo es Vale Esto es la tienda ¿Dónde estaba En eso? Por aquí ¿No? Así Aquí está El CP Quieto Quieto Que eso es la puerta Vamos Que me paro por la puerta Vale Lo que estaba diciendo Aquí Hemos descubierto Muchas cosas La historia Acaba de dar Un gran giro Porque realmente No se me dio Pero es que Y encima se ha cargado A Arthur Es que es una pasada Vale Sé que lo había quedado Muy tocado Pero no esperaba Que se lo cargara A ver Vale Estamos curados Vamos No sé ni siquiera Los niveles del gimnasio A ver ¿Qué niveles estoy yo? Vale A ver Vamos 38 37 34 40 43 33 Y 35 Vale Estoy bien Y Bransy Podría evolucionar En serio No sé cuánto le queda Para evolucionar A Bransy Pero bueno Vámonos 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 Vale Entonces Voy a ir al gimnasio Voy a entrar Voy a ver si hay súbditos Y me gustaría ver A ver Qué clase de gimnasio es Es por aquí ¿No? Sí Sí, sí No por aquí Vale A ver Bueno Vamos a entrar A ver Cómo es Cuéntame ¿Qué gimnasio hay aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa, migote? Ten cuidado con Gendra Es como las magdalenas Que hace mi madre Está llena de sorpresas No muy agradables Los integrantes de este gimnasio Entrenan como se hacía aquí mismo En la Edad Media Tienen Pokémon cortantes Como espadas O duros Como el más fuerte De los escudos Para llegar hasta Gendra Tendrás que derrotar A los seis caballeros Con su derrota Cada uno Encenderá una esfera Con seis esferas Encendidas La puerta Hacia Gendra Se abrirá Vale Esto tiene que ser Tipa cero Han dicho duros Como el eso A ver ¿Dónde están los caballeros estos? ¿Hola? ¿Por qué? Vale No sé con quién Hay que luchar Ah, vale Esto hay como puertas aquí Ah, 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 ah Uy, para ti Yo iba a subir Sin que me vieron Pero al final me ha visto No derriberéis Mi afán de victoria Vale Vamos a ver A ver cómo son Vamos a ver cómo son La verdad es que No iba a luchar Iba a mirar cómo eran Pero está Vale, a ver Caballero alma Y tiene dos Y Vale Uf Vale, viento férrico Es verdad que lo tengo Tengo viento férrico Para los poquitos Madre mía ¿Qué me estás contando? ¿Cómo he hecho tan poco daño Con el viento férrico? A ver En el simbola Que no le va a hacer casi nada Uy, lo que me va a costar Lo que me va a costar Vencer aquí a estos Viento férrico Vale Vale Que van a ser fuertes Pero es que son una pasada Viento férrico Vale Guardia baja Vale Bronsi debilitado No, me gusta que me lo hayan debilitado Pero bueno A ver No sé a quién sacar A ver A ver A ver A ver Datos 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 Vale Bomba lodo Capirala De la cola dragón Vale Este es dragón Puedo hacerle Y excavar Vale Vamos a ir con A ver Vamos a ir con Adri Y le hacemos el cola dragón ¡Garra dragón! Maldita sea Y me he metido el garra dragón Se lo ha visto venir Se lo ha visto venir Y me lo ha hecho Vale Fargo Vale Excavar Bien Sube rápido Genial Desquite Nada Lo retira ¡Ay! Maldita Vale Me he hecho bastante daño Vamos con otro excavar Vamos Trampa Excavar Y Me lo quito en medio Genial Vale Fargo Nivel 36 Terremoto Terremoto Sí 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 Vale A ver Uff Es 100 Uff Que batido chico Tora Cuchillada Venga Fuera Fuera Vamos Vamos Venga 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 Tú No Cambio Fargo Tú puedes con él Métele el terremoto Ahora A ver Terremoto Ahí está Se lo carga Por fin No lo hemos cargado Genial Vale Va a ser duro Va a ser muy Muy duro Prosiga su camino A la gloria Caballero No sé Tendría que haber encendido Un fuego aquí ¿Vale? Los troncos secos Dentro Parece que se pudieran Prender Vale No sé cómo va esto Pero esto hay que encenderlo ¿No dijo que había que encender Unos fuegos o algo así? Vale No sé No sé No sé entonces cómo va Vale Vale Vamos a salir Me voy a quedar aquí En la puerta del gimnasio Vale Esto Esto me encanta Esta escena Ahí está Esta Esta guay Para la miniatura Vale Nos han debilitado A Bransy Y a Adria Los dos de tipo planta Fargo se ha comportado Genial Esto va a ser complicado Va a ser complicado Este gimnasio Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríos A mi canal Se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego No